Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Una semana más les resumimos toda la actualidad más destacada en el municipio de Mogán, comprendida entre el pasado lunes, día 8 de abril, hasta el pasado viernes, día 12 de abril. Se lo contamos a continuación. Comenzamos. Y abriamos el pasado lunes, día 8, nuestros informativos con el sistema de autoconsumo fotovoltaico que estrenaba el CAP, el Centro para la Autonomía Personal de Mayores en Mogán. Con algo más de 42.000 euros aportados por el consistorio moganero procedentes del Cabildo de Gran Canaria. En la cubierta del Centro para la Autonomía Personal de Mogán se han instalado placas fotovoltaicas para autoconsumo energético. El ayuntamiento ha invertido 42.043 con 19 euros procedentes del Servicio de Arquitectura del Cabildo de Gran Canaria dentro de la convocatoria con los ayuntamientos de Gran Canaria para la redacción de proyectos de ejecución de obras. En total se han instalado 64 paneles que producirán anualmente 52.669 kWh y permitirán reducir la emisión de 40.894 toneladas de CO2 a la atmósfera. El CAP, ubicado en Arguineguín, acoge a las personas mayores usuarias del Centro de Estancia Tiurnas. La concejal de Presidencia, Tania Alonso, informaba además que el ayuntamiento ya cuenta con proyectos redactados para la instalación de este sistema en otros edificios municipales y que estos se irán acometiendo en la medida que haya disponibilidad de fondos. El ayuntamiento de Mogán ha recibido aproximadamente una subvención de unos 43.000 euros del Cabildo de Gran Canaria para la instalación de 64 placas fotovoltaicas en la azotea del Centro de Día para la Autonomía Personal. Pues una vez más el ayuntamiento sigue con el objetivo de trabajar con el tema de las energías renovables. Esta instalación de placas fotovoltaicas lo que hace que además de complementar a todas las obras que se han hecho en todo el municipio, lo que va a hacer es que el consumo eléctrico de alguna manera sea menor y la emisión de CO2 a la atmósfera pues se reduce bastante de forma considerable. También el lunes nos hacíamos eco de la noticia sobre inmigración. 73 personas, entre ellas un menor, fueron arribadas hasta el muelle de Arguineguín donde nueve de ellas precisaron atención médica. El cayuco navegaba 22 kilómetros al sur de la isla de Gran Canaria y fue auxiliada por Salvamar Macondo sobre las 6 de la tarde del pasado jueves. A bordo se encontraban 73 personas de origen subsahariano incluyendo un menor. Nueve de los integrantes fueron evacuados a distintos centros hospitalarios a su llegada ya que requerían asistencia médica inmediata. El resto de la embarcación desembarcó alrededor de la una de la madrugada del pasado viernes en el muelle de Arguineguín según la información ofrecida por los servicios de emergencia. En la operación de rescate intervinieron además los servicios de urgencias canarios, Policía Nacional, Servicios de Cruz Roja y Frontex. Pasamos al martes 9 de abril del 2024. El Ayuntamiento de Mogán adjudicaba las obras para la instalación de un módulo de salvamento en Playa del Cura y además agilizaba ya los trámites para adjudicar la concesión del nuevo módulo de restauración en la misma playa. La Junta de Gobierno local de Mogán ha aprobado este martes 9 de abril adjudicar la instalación de un módulo de salvamento en la Playa del Cura por valor de 92.226,30 euros a la entidad El Opaufran, Sociedad Limitada, que deberá ejecutar las obras en un plazo de cinco meses. De forma paralela también se ha acordado hoy iniciar el expediente para adjudicar el contrato de concesión del uso del módulo de restauración de 275 metros cuadrados situado en la misma playa, que dispone de aseos públicos y dos terrazas, una cerrada y otra abierta. Próximamente se vayan a realizar las obras del módulo de salvamento, que es la que nos queda en Playa del Cura por un importe de 92.000 euros. Estamos hablando de colocar el módulo de salvamento marítimo en la playa de Playa del Cura, que irá anexo al módulo de restauración. Y por otro lado, el módulo de restauración, que todos los que han visitado Playa del Cura, que lleva tiempo cerrado, terminado pero cerrado, pues una buena noticia porque por fin ya nos ha llegado de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias esa autorización para ya licitar, que ya estamos en los trámites, de licitar ese módulo de restauración para que quede abierta a sus puertas, dar un servicio óptimo a lo que son los turistas y residentes de Playa del Cura. Eso significa que se une un tercer módulo de restauración a nuestro litoral, a nuestras playas. Tenemos la del B1 en Costa Alegre, la Chirina en la Playa del Percher y como nos comprometimos en su día, ahora Playa del Cura. También nos hacíamos eco de la noticia de que el Gobierno de Canarias había destinado un total de 15 millones de euros en subvenciones para los taxistas y cooperativas de taxis en general, con el objetivo de renovar la flota a vehículos eléctricos e instalaciones de póster de recarga. La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha abierto una línea de subvenciones en las que se destinan 15 millones de euros en total para impulsar la movilidad eléctrica del sector del taxi. Concretamente se divide en dos fases, la primera de 12 millones de euros destinados a la compra de nuevos vehículos eléctricos y renovación de la flota y la segunda de 3 millones de euros para la implantación de nuevos puntos de recarga en el caso de las cooperativas o profesionales autónomos, entre otros. Aquellas personas del sector que quieran acogerse a ellas dispondrán hasta el próximo 1 de julio de 2024 para presentar las solicitudes en la Cámara de Comercio o a través del teléfono 828-113-022. Llegamos ya a la mitad de la semana, miércoles 10 de abril del 2024. El Ayuntamiento de Mogán ya había aprobado en Junta de Gobierno la adjudicación de 30.000 euros en subvenciones para las distintas AMPA del municipio y así puedan gestionar todas las actividades a lo largo del año. La Junta de Gobierno local de Mogán ha aprobado las subvenciones destinadas a las asociaciones de padres de alumnos del municipio para contribuir a financiar los gastos derivados de las actividades que organizan durante el año. El consistorio ha destinado un total de 30.000 euros a estas ayudas que se han otorgado a 7 AMPA. La concejala de Educación, Emilie Quintana, ha explicado que la distribución de los 30.000 euros se realiza en función del número del alumnado del centro educativo donde tiene representación la correspondiente AMPA y los contenidos del proyecto de actividades educativas de esta. Quintana, en nombre de la Administración local, ha agradecido a los padres y madres de los distintos AMPA su labor completamente voluntaria a la hora de organizar actividades en las que puedan participar todo el alumnado y fomentar así un acceso a la educación más igualitario, entre otros puntos. En el día de ayer, en la Junta de Gobierno local se ha aprobado la subvención de AMPA para padres y madres que se va a llevar a cabo en este año 2024. Contamos con la misma cuantía que años anteriores, un total de 30.000 euros, pero sí es verdad que este año son siete de las AMPA que anteriormente contábamos como cinco. Con esta subvención lo que pretendemos es ayudar a esta asociación de padres y madres a sufragar los gastos de actividades complementarias y extraescolares que se llevan a cabo en los centros del municipio de Mogán. El reparto de la subvención se distribuye en función al número de alumnados que tenga cada centro escolar. Desde la Administración, agradecer como no a todos aquellos padres y madres que año tras año forman parte de las AMPA de los diferentes centros escolares de manera completamente voluntaria y permitiendo llevar a cabo actividades para que todos los niños y las niñas del municipio de Mogán puedan participar en ellas. En la misma línea, durante el segundo consejo escolar celebrado en el municipio, concretamente en Motor Grande, se presentaba a la comunidad educativa un plan de educación vial que se instalará en los colegios el próximo mes de mayo. Durante el segundo consejo escolar municipal de Mogán del curso 2023-2024, celebrado este miércoles 10 de abril, la Concejala de Educación, Emily Quintana, y el equipo profesional del área han dado a conocer a la comunidad educativa el nuevo proyecto de seguridad vial que desean llevar a las aulas con la colaboración de la Policía Local de Mogán. Se trata de las primeras jornadas de educación vial dirigidas al alumnado de segundo, cuarto y sexto de primaria. El proyecto verá la luz este próximo mes de mayo. Las primeras jornadas de educación vial constarán de cuatro sesiones teóricas, aunque existirá una quinta, pero esta será totalmente práctica y se llevará a cabo en los patios de los respectivos centros educativos, donde el alumnado podrá aplicar lo aprendido en un circuito elaborado por los propios agentes de la Policía Local. En este consejo escolar también se ha realizado el seguimiento de servicios municipales como el de atención temprana o el programa de prevención de aceptismo escolar del presente curso, así como talleres. Con los representantes de los centros educativos se ha tratado también otras acciones, como las charlas impartidas en los centros educativos por profesionales de la zona de salud básica de Mogán y proyectos como Aplícate, impulsado mediante convenio entre el Ayuntamiento de Mogán, la Fundación Universo Unido y la Academia El Búho Inquieto. Segundo consejo escolar de este curso 2023-2024, en el que hemos tratado diferentes temas, entre los que se encontraba la situación de los centros, cómo ha ido este curso escolar hasta el momento, además de comentar el seguimiento que se le ha hecho a los proyectos que se han llevado a cabo desde la Consejalía de Educación en los centros educativos. Uno de esos proyectos es el de educación vial, que ya por fin va a haber la luz durante el mes de mayo. Estamos a la espera de que los coles nos envíen las solicitudes para aquellos centros que quieran que este proyecto se lleve a cabo. Se hará en coordinación con la policía local de aquí, de Mogán, y nada, tenemos muchas ganas de empezarlo porque era uno de los objetivos que nos poníamos al principio de curso y que por fin vamos a poder llevar a cabo durante el mes de mayo. El proyecto de educación vial se denominará Primeras Jornadas de Educación Vial. Este proyecto tendrá un total de cuatro sesiones teóricas que se impartirán dentro de clase y una práctica que será llevada a cabo en los patios de los centros escolares y va dirigida a aquellos alumnos de segundo, cuarto y sexto de primaria. El jueves 11 de abril el Ayuntamiento de Mogán ya daba a conocer la actividad que había preparado desde el área de Infancia y Familia para festejar el Día Mundial de la Familia, concretamente una excursión al Garañón con charlas gratuitas y merienda incluida. Desde el Departamento de Infancia y Familia se ha organizado este año una excursión familiar gratuita al Garañón que tendrá lugar el próximo sábado 11 de mayo. Allí se realizarán actividades recreativas en la naturaleza y se ofrecerá una merienda en familia. Además, se habilitarán guaguas gratuitas por parte del consistorio. Para información o inscripción se deberá de llamar al teléfono 639-3575-81. El sábado día 11 de mayo vamos a celebrar el Día Internacional de la Familia, la cual consta de una excursión al Garañón. Nosotros desde el Departamento de Infancia y Familia vamos a poner unas guaguas que son gratuitas, las cuales van a salir desde el pueblo de Mogán y desde Arguineín, sobre las 7 y media u 8, todavía la hora no está definida. La actividad empezará en el Garañón a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Dicha actividad vamos a separar a los padres y a los niños. Los niños van a estar haciendo actividades en la naturaleza y los padres van a tener una charla de disciplina positiva con la ponente de Basalgado. Ya después nos iremos a almorzar todos juntos, nos uniremos en las actividades y tendremos una merienda y ya volvemos para casa. Animo a todos nuestros vecinos de Mogán, a todas estas familias, las cuales las animo a participar. ¿Por qué? Porque van a compartir un día con sus hijos, con su familia, que es muy importante. Vamos a aprender mucho y sobre todo lo vamos a disfrutar. Se pueden apuntar llamando al 928-15-8800 extensión 5101 con el Departamento de Infancia y Familia y nada, ahí los esperamos. El jueves les contábamos también cómo se había desarrollado el debate 21 días analizando Gran Canaria con perspectiva de género organizado por la Asociación de Mujeres Suleyma y que se celebraba en el Centro de Servicios Sociales de Arguinegui. Tal y como estaba previsto en la tarde de ayer miércoles, el Centro de Servicios Sociales de Arguinegui acogía el debate 21 días analizando Gran Canaria con perspectiva de género de la Asociación de Mujeres Suleyma. El proyecto, que cuenta además con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, transcurrió en un ambiente favorable donde intervinieron Maribel Morales. El proyecto, que cuenta además con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, transcurrió en un ambiente favorable donde intervinieron Maribel Morales, conocida por su trabajo de conserje en Elías Arguineguín, el futbolista Aitami Artiles, Raquel Quirós o el presentador de la radiotelevisión local Eduardo Ramírez. Durante el mismo se trataron y debatieron varios puntos específicos que fueron expuestos por representantes de la asociación, tales como la desigualdad saladear entre ambos sexos y las dificultades de acceso a determinados puestos laborales, así como también la influencia de las redes sociales en las nuevas generaciones o el aumento del consumo de ansiolíticos entre las mujeres. Cada participante ofreció sus opiniones personales y análisis de su propio entorno, llegando a la conclusión general de que a menudo el género femenino soporta más carga diaria al combinar, en mayoría de casos, su vida laboral con las tareas del hogar o el cuidado de los hijos. Siendo este uno de los principales campos en los que a día de hoy aún hay que trabajar en la vida cotidiana de la sociedad. Y ya llegamos al final de la semana, viernes 12 de abril del 2024. El servicio de promoción para la atención personal de Mogán se reunía en el Centro Sociocultural Los Marineros, en Playa de Mogán, bajo el lema Vivir más felices con sentido del humor. Juntos pasaron un gran rato muy divertido y entretenido. Las personas usuarias del SPAP de Mogán celebraron un encuentro en este Centro Sociocultural en Playa de Mogán bajo el lema Vivir más felices con sentido del humor. El SPAP atiende a mayores del municipio en el casco de Mogán, Barranquillo Andrés y Playa de Mogán con el objetivo de prevenir la dependencia y posibilitar la permanencia en su entorno habitual el máximo tiempo posible. Durante la semana los grupos del SPAP celebran en sus respectivos barrios talleres que pretenden ralentizar los procesos de deterioro cognitivo y funcional y que fomentan un envejecimiento activo y saludable, a la par que su integración. No obstante, ayer todos se dieron cita en el barrio marinero de Playa de Mogán. Desde las 10 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, los mayores usuarios de este servicio municipal disfrutaron de dinámicas que tuvieron como hilo conductor el humor y la risa. Hoy nos hemos reunido aquí en el marinero en Playa de Mogán. Todos los grupos de SPAP del municipio es algo que ellos lo consideran necesario para compartir entre todos los mayores que asisten a los grupos, ya que durante toda la semana vamos trabajando diferentes talleres independientemente, pero hoy ha sido un día en donde hemos decidido que todos se junten a compartir un ratito y con un desayuno saludable y estaremos aquí de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La jornada estará destinada a envejecer con humor y donde no por el hecho de irnos haciendo mayores tenemos que perder esa gana, ni ese humor, ni tomarnos la vida como que ya no tenemos nada más que hacer. Y desde nuestro equipo de profesionales, gracias a ellos por supuesto, pues esto se convierte cada día en asistir a estos talleres con más ganas y trabajando todo lo importante para llevar un envejecimiento saludable y no perder pues eso, nunca la alegría. Y otra de las noticias a destacar esta semana es la retirada del barco que quedaba encallado en la Playa de las Marañuelas como consecuencia del último temporal en nuestro municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha asumido los costes y ha procedido a su retiro que más tarde tendrá que abonar el dueño del velero. El pasado 28 de marzo, tras el último temporal de viento y lluvias que sufrió el municipio, un velero que permanecía amarrado en la zona habilitada para los fondeos frente a la costa fue arrastrado por las corrientes hasta la orilla de la Playa de las Marañuelas. Allí permanecería encallado en medio de su campo de arena obstaculizando el correcto desarrollo de la zona. Ante este escenario, el consistorio moganero estudió la situación a conciencia y decidió retirar la embarcación asumiendo los gastos, ya que suponía una amenaza constante para la seguridad de los bañistas y medio en general. El concejal de Dominio Público y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mogán, Raico Guerra, informó que la ejecución fue subsidiaria, por lo que en cuanto localicen al propietario o propietaria, se le reclamará que abone los gastos ocasionados. Cabe destacar que el consistorio contó con el apoyo de dos empresarios locales, Pedro Vega, de Navega Factory y Oscar Ruano, de Esnautica, quienes gracias a su aportación económica en combinación con los medios municipales, lograron reducir los costes casi a la mitad. Actualmente, el velero se encuentra en una nave municipal donde permanecerá almacenado hasta localizar a su propietario. Este ha sido el resumen por esta semana en el municipio de Mogán y esta es la actualidad más destacada. Muchísimas gracias por estar ahí. Les esperamos la semana que viene con más información. Sean felices. Buen fin de semana. Gracias.